Cuando yo la vi Dije que esa mujer fuera para mí Perdóname, pero tenía que decir Dura, 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 dura Dura, 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 dura Dura, mano arriba porque tú te despieres Dura, mamacita, te acende de mi vida Dura, mira cómo brilla tu inquieta Dímelo, dímelo como en gueta Dura, yo te doy un 20 de fiesta Dura, 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 tú eres la máquina Dura, dímelo, 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 dímelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!